Explore y aprenda sobre el medio ambiente en el evento familiar de la ciudad de St. Cloud Great Outdoors Day el sábado 4 de noviembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Experimente demostraciones de animales en vivo, exhibiciones ecoeducativas, una carpe de artes y artesanías, camiones de comida, música y más. Llegue temprano para una carrera divertida y limpieza del parque a las 8 de la mañana. Traiga donaciones de productos enladados para participar y ganar la canasta de regalo Ultimate Great Outdoors. Great Outdoors Day es presentado por la ciudad de St. Cloud junto a Experience Kissimmee. Soy Yari compasas de Riazziola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Asiola y sus alrededores.